Cornare busca la identificación y protección de la fauna y flora de zonas en ambientes kársticos típicos de la región, especialmente del Magdalena Medio. Doce geólogos y dos biólogos conforman el grupo que se encuentra caracterizando el componente geológico para determinar las particularidades que tienen las cavernas y cuevas kársticas desde el suelo, el agua, las rocas, la formación y el paisaje de este territorio. Abro comillas, Cornare viene delimitando los ecosistemas para identificar todas esas áreas que son de especial protección, preservación y conservación. Cierro comillas, expresó Diana Henao, jefe de ordenamiento territorial de Cornare. Según la funcionaria, las especies que allí habitan atraen una fauna en particular que tienen varias funciones en el mantenimiento de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental como los guácharos, murciélagos, serpientes y arañas. Estas áreas poseen un relieve particular que van creando formas especiales dentro de las cuevas, en la que la roca se cuelga o aparece en distintas expresiones por una conformación de miles de años, a partir de la disolución generada por el agua. Estas zonas y especies se encuentran en parte en territorio sonsoneño, en el corregimiento la danta. Estas zonas y especies se encuentran en territorio sonsoneño, en el corregimiento, en el corregimiento de los ecosistemas 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 de los ecosistemas. Estas zonas y especies se encuentran en territorio sonsoneño.